Desde hace algunas semanas la Administración Municipal ha venido generando como una información, generando una alerta acerca de la presunción de una estafa con que llegan algunas personas al municipio de Urrao, donde están solicitando documentación y una X cantidad de dinero, en la mayoría a las personas que viven en la zona rural, para acceder a la venta de unos predios. Ya todos conocemos o la mayoría de la comunidad conoce el comunicado de prensa que saca la Agencia Nacional de Tierras donde dice que no tiene ningún vínculo con esta asociación y que los trámites ante la Agencia Nacional de Tierras son totalmente gratuitos. Volvemos y hacemos el llamado porque nos han llegado nuevos audios donde estas personas al parecer le están diciendo a las comunidades, a los líderes de las comunidades que ellos ya hablaron con nosotros, que nosotros ya les dimos autorización, eso es falso, ellos no cuentan con el respaldo de ninguna institución del Estado para desarrollar este proceso. Y por Dios, si les están cobrando partan desde ahí, o sea, ya desde ahí yo debo empezar a desconfiar como ciudadano.